Este curso nosotros lo comenzamos a pensar desde el equipo de investigación. Somos un equipo que trabaja el vínculo literatura y memoria fundamentalmente, y memoria política, vinculado con los procesos y las prácticas de memoria en la cultura post dictadura, con todos los núcleos teóricos que involucran esas definiciones. Pero a su vez este equipo es parte de lo que en 2015 fue la convocatoria Malvinas y Universidad, y ahí es donde comenzamos a trabajar Malvinas. El año pasado se cumplieron los 40 años de la guerra, y en ese contexto nos empezaron a convocar de otras universidades y de otros espacios, fundamentalmente vinculados con las letras, porque reconocen que en la Universidad Nacional de Río Cuarto hay un equipo que trabaja el vínculo literatura, Malvinas y memoria. Entonces dijimos, bueno, tenemos que proponer un espacio de posgrado, fundamentalmente para nuestros graduadas y graduados que están ejerciendo en la escuela secundaria. Sabemos que Malvinas es una temática que se aborda en la escolaridad, tanto inicial, primaria y secundaria, en algunas instituciones vinculadas con la efeméride, y en la otra forma parte de la propuesta curricular, que es un poco el trabajo que nosotros hicimos. Nosotros nos propusimos en su momento, en 2015, y lo seguimos trabajando hasta el 2021, que nuestro proyecto se vinculaba muy específicamente a Malvinas, y poder instalar en la escuela secundaria, en la propuesta curricular, más allá del efeméride, la discusión crítica y densa sobre Malvinas en tanto guerra y en tanto causa. Y, por otro lado, sabemos que la literatura es el discurso que ha abordado este vínculo desde el momento mismo de la guerra. O sea, tenemos prácticamente dos novelas que son contemporáneas a la guerra, prácticamente en su escritura, como es Los Pichiciegos, que ya es un hito en la serie literaria sobre Malvinas, de Fowill y Cuerpo a Tierra de Firpo. Profesora, ¿quiénes van a poder hacer este curso y cuándo comienza? Bien, este curso comienza el 10 de agosto. Es un curso que está pensado para que lo puedan realizar quienes están trabajando en la enseñanza. está destinado a docentes, preferentemente en ejercicio, de todos los niveles de la educación, inicial, primario y secundario. Por eso, especialmente, entre nuestros destinatarios pusimos maestras de grado que tengan un título otorgado por un instituto provincial, porque consideramos que también es una población, un segmento que no está tan atendido en la universidad y que tienen mucho también para compartir con nosotros. No solamente nosotros ir como universidad a acompañar o proponer una oferta de formación, sino también aprender de ellos, por eso nuestros espacios de formación también están muy vinculados a un diálogo entre la práctica y los saberes que se construyen en las aulas de los distintos niveles y aquellas reflexiones más teóricas, más críticas, que nosotros podemos poner a dialogar ahí desde nuestro proyecto de investigación.